bueno breaking news tenemos noticias aquí sobre shibarium y también twitter estamos viendo aquí en este post hace dos horas nuestros amigos de ringoshi o tus tutsi tutsi o tusu como ustedes le quieran nombrar dice aquí breaking news breaking news twitter y también y todo se han puesto en equipo para para traerles a cripto y stocks trading masivos o sea masivos quiere decir que twitter también podría estar haciendo también trading en las criptomonedas posiblemente saquen una plataforma de que puedas tú vender y comprar criptomonedas así que eso está bien interesante para todos los seguidores que tienen twitter y también ahí toro y toro pues saben ustedes que es un exchange donde puedes comprar stock y también criptomonedas y así que aquí estamos viendo unificación que es que es una técnica de arquitectura un advisor para un partnership con shiba army y también para shibarium así que eso es un buen importante para todo eso ya ahorita que pues shiba inu ahorita mismo pues está también arriba con el precio saben que shiba inu va a ser beneficiado con shibarium porque estarían quemando los supplies en un ratito revisamos para ver cómo anda el proyecto y cómo anda también el mercado de shiba inu por este buena noticia amigos y toro aquí unificación con shibarium y también con que está junto se está juntando con twitter yo creo que y lo más tiene que ver algo en todo eso no creen ustedes pensamos en agua vídeo como siempre aquí me toca cripto aquí con más noticias de farándula cripto hasta todos ustedes seis meses